Dímelo, cham. Oye, cada vez que yo estoy con este caballero, son conversaciones de crecimiento para mí. Yo me convierto en un estudiante. Este caballero, además de hoy poder considerarlo un buen amigo, es casi mi familia, hablamos. Y para mí es una oportunidad grande siempre que tenemos una conversación porque me convierto en estudiante y sé que ambos podemos tener una conversación que es simbiótica, ¿sabes? Ambos estamos recibiendo un mensaje de cada cual. Hoy está aquí porque además de que tengamos la conversación que vamos a tener, tiene un evento súper, pero súper cabrón en el Centro de Bellas Artes. Hoy está con nosotros mi hermano. José Galinde. Oye, vamos a arrancar, vamos a arrancar porque qué cabrón te quedó. Ese primer show que nosotros fuimos quedó súper cabrón. Yo creo que de allí todo el mundo se fue con una... Llegaron con una expectativa y yo creo que se fueron, superaron las expectativas, pero es porque fue algo distinto en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo te sientes después de ese primer show, brother? Pues mira, yo creo que no... Es que no existe una palabra para uno poder describir la cantidad de emociones. Porque por un lado uno dice, ok, déjame pensar a nivel de producción, se vendió o no se vendió. Déjame pensar a ver de la opinión de la gente, déjame de mis amigos. Y entonces al ver que todo el mundo te decía tantas cosas buenas, uno quisiera como que, y me imagino que te sucede, como que tratar de estar en el escenario para la misma vez estar como que metido en el centro del público para sentir esa vibra allí. Claro. Y yo te voy a devolver la pregunta, porque honestamente, al tú estar allí, puedes haber sentido o visto cosas que yo no vi. Yo sé que lo disfrutaste porque me lo dijiste y tú puedes tener mil defectos, pero hipócrita, ¿no? No, yo no creo que sea uno de ellos. Por eso es que nos metemos en problemas. Por eso es que nos jodemos. Sí, sí. Pero, pero, por mi parte, me sentí súper. El público es el termostato, Javi. Y yo creo que el mejor testimonio, yo te lo estaba diciendo fuera de cámara, el mejor mercadeo que tenemos es word of mouth. Correcto. Y sin tener que escuchar lo que la gente tenía que decir del show, bastaba con mirar hacia los lados y ver las reacciones. Y a lo mejor tú, digo, no sé cómo embellazarte, pero a mí Andy me tenía un fucking perseguidor en el Coca-Cola Music Hall que yo no veía a nadie. Yo no, yo no veía las caras de nadie. Pero aún teniendo luz, tú estás tan enfocado. Visión de túnel. Que es complicado porque tú estás metido en lo que tú vas a decir, tú no te quieres equivocar. O sea, es una adrenalina que puedes ver, o sea, mira, pero no lo ves. Es como que creo que vi, pero no puedes. Porque si ves a alguien que es amigo tuyo, amiga tuya, puede la mente empezar a divagar. Pues si contra Galinde estás ahí y la mente rápido te lleva a algo de Galinde y te saca del show. Por lo tanto, el nivel de concentración es tanto que es complicado ponerte. Déjame ver si el público está gozando. No, voy a aprovechar y voy a decir un spoiler. Porque el mío ya mismo lo lanzamos para que la gente lo va a comprar, porque se grabó. Hubo una cabrona, donde quiera que estés, Dios te tenga donde no te moje, en mi show, que a mí, con Benji, con el último invitado, brother, Benji, se le zafa cuál era el sobrenombre que me decían a mí, que no es nada malo, a mí me decían Josian, me decían, pues yo soy José Antonio, y así me decían cuando yo crecía. Y a Benji, yo lo conozco desde que estoy en segundo grado. Entonces, él viene y dice eso. Y esta torrante, brother, empezó a gritar Josian allí, papi, pero como 15 veces al punto de que se puso insoportable. Y llegó el momento que yo frené y yo dije, no, pues ella de verdad la está pasando bien. Esa se dio dos o tres tragos de más. Va a haber que sacarla, porque yo no voy a competir con ella. Y yo tengo el Didi. Y a mí escuchar a ese hijeputa gritar, bueno, aquello, no hay nada que me desconcentre más que los ruidos mientras yo estoy haciendo algo. Aquí, en esa puerta, había un fucking pito, que cuando la gente tocaba el timbre, era como un timbre, pero era bien pronunciado, bro. Y era, papi, de consultorio médico. Yo le piqué los cables, papi. Un día tocaron y yo estaba grabando, papi, se jodió el pito. Porque yo estaba en un podcast y pierdo el hilo, pierdo el hilo, es que no. Pierdo el hilo. Tú no has visto Los Simpsons. Tú sabes que Homero tiene un mono que toca. Papi, cuando yo escucho un sonido, me saca de foco. Pero sí, volviendo a lo que estábamos hablando, es bien difícil porque tú estás arriba, está bien, el público es el termostato, pero yo no veía las caras de nadie. Por gracia divina, las únicas caras que yo veía era de mis papás. Mis papás estaban en la primera fila, en el medio de, ¿verdad? Y en el medio de esa fila, yo veía a mi papá y a mi mamá, pero no veía a nadie. Te lo juro, yo traté de buscar a mi hijo, que mi hijo estaba como, estuvo con ellos un tiempo, pero mi hijo también tiene Didi y eso es un saorí. Y estaba como dos filas o una fila creo que estaba atrás de ellos. Yo no podía ver al nene. Yo no podía ver al nene. Al nene yo lo vi después, en unas grabaciones que vi, porque cuando yo salgo a Tarima, el único saorí que se ve briscando para arriba y sea porque tenía un judí gris y saqué el judí gris, era mi hijo. Y lo vi en la grabación. Después que la vi, dije, mira para allá, mira dónde estaba Mason. Ahí era donde estaba. Yo no podía ver con el perseguidor que ese caballero me tenía en la cara. Yo, en este tipo de entrevistas, uno debe responder a preguntas, uno no debe preguntar. Pero es que si yo no te pregunto esto, me muero. Y nosotros siempre tenemos como una conversación, cuando se nos olvida que está en las cámaras. ¿Qué sientes al tener a tus papás allí y poder estar experimentando que te vean teniendo un éxito y quizá de alguna manera devolviéndole todo lo que han hecho por ti? O sea, ¿qué se siente eso, mano? Eso es algo de, ahora mismo, si de algo yo le tengo envidia a José Galinde, es de eso. De la buena, coño, mujer. Mira, primero, yo antes pensaba que mi obligación con ellos era darle un grado académico. Y pese a lo que yo quería hacer o sabía que quería hacer, yo fui, me embrollé con préstamos estudiantiles, ¿verdad? Hice un bachillerato, hice una maestría y se las entregué, ¿verdad? Entregue el diploma. Esto es lo que yo te debía, ¿verdad? Y el ver su falta de reacción es como que, ok, está chévere, pero nunca tuviste, o sea, no tenías que hacer eso. De manera equívoca yo pensaba que yo tenía que retribuir lo que ellos hicieron con un grado académico y mirar lo equivocado que estaba. Esa noche, además de todas las emociones que yo tenía porque de hacer una oratoria para 15 soldados en un pelotón a tener un Coca-Cola a mis hijos al haber rotado de gente, la diferencia está ahí. Cómo me sentía, mi mamá me decía, cuando después del evento, como que no podía creer que, o sea, que le resultaba surreal que todas esas personas estuviesen en un lugar pues asistiendo para verme. Para ver a su hijo. Y yo le, y en un momento del Coca-Cola Music Call, o sea, yo, yo, yo les dediqué el Coca-Cola Music Call a ellos dos, al trabajo que ellos hicieron conmigo. ¿Cómo me siento? Se siente bien poder hacer eso. El ser humano siempre es un poco egoísta. Siento una dosis leve de insatisfacción. Todavía quiero que vean algo más grande que eso. Claro. Nos montamos en la, en el, le dicen por ahí el Udonic Threatment, que es que pensamos que no hemos logrado nada y seguimos en esa trotadora montado. Pero yo creo que hicimos lo mismo tú y yo, con la diferencia enorme de que tus padres no estuvieron para presenciarlo, pero tú se lo dedicaste. Claro. Y pues yo se lo dediqué en vida. Y yo estoy seguro que de tus padres haber estado presente esa noche, hubiesen sentido el mismo orgullo que yo sentí por ti al, al, al verte allí. Porque, bueno, yo se lo dije a los muchachos, yo le dije a los muchachos de verdad que Javier se la comió. Y pues, mano, me, 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 te puedo decir, sin temor a equivocarme, que sin yo ser un familiar tuyo, yo sentí el orgullo que a lo mejor hubiesen sentido tus padres porque yo he visto lo que has construido. Y, y, bueno, eh, no hay nada que nos lo, nos los devuelva después que los perdemos. Pero, de alguna manera los hacemos orgullosos aunque no están para presenciarlos aquí en el plano terrenal. Y haz, haz lo que tú estás haciendo. Sabes que, eh, yo había hecho muchos espectáculos, obras de teatro, pero no, no había hecho nada. solo, y una de las cosas que nos preocupaba era el tiempo nosotros cortamos una sección completa del show, cuando yo en una de las partes que yo salgo del escenario perdona que te interrumpa, ¿en qué cambia la planificación de tu parte cuando estás formando parte de un espectáculo que tú eres una pieza del espectáculo no eres el espectáculo la cantidad de presión que tú sientes porque te pertenece a ti versus ok, yo voy, hago mi parte, mi parte es de tanto ya terminé, o a lo mejor salgo, vuelvo y entro, pero es de tanto y ya terminé ¿qué tan diferente? ¿tú gastes en algún deporte, baloncés? ni con mierda en la cuna cuando tú vas en un deporte, pierdes el equipo, o sea no vas a perder tú, pues pierdes el equipo si estás en un baloncés, el equipo perdió, este aunque estés en el banco y no juegues, el equipo perdió cuando es uno es complicado es complicado, yo creo que uno la persona que es perfeccionista que respeta profundamente el tiempo del público el cariño del público uno no quiere cometer ningún error y uno trabaja, el nivel de estrés va subiendo este y en el caso mío que yo escribo todo yo pongo todos los segmentos yo le digo a la gente a los técnicos esto es lo que vamos a hacer aquí me tiras tal cosa o sea, yo estoy produciendo dirigiendo haciendo todo bueno, en YouTube tú sabes que yo me grabo yo medito Cuca Gómez Cuca Gómez Cuca Gómez este, pues es fuerte porque yo dije si algo falla aquí fui yo entonces la selección de las personas que trabajaron conmigo tiene que ser gente que me conozca y haya trabajado conmigo y saben qué hay que hacer si algo no está funcionando técnicamente o yo cometí un error porque me conocen y dicen espérate vamos a hacer esto porque sabemos que Javier va a hacer esto y va a tapar este hueco que se yo pero cuando planificamos el show que de hecho Freud Rivera que es el que está a cargo de todos los muchachos me dice yo siento que este show está muy corto y yo le dije Freud aquí hay material que yo voy a tener que honestamente concentrarme porque hay muchos momentos donde yo tengo que aguantarme de llorar y es complicado porque si tú te echas a llorar allí es lo que tú vas a secarte las lágrimas y volver se fueron 15 minutos tranquilo yo creo que esto va a durar más pero aún así escribo otras cosas cuando yo salgo del escenario en uno de los momentos que salgo le digo a Freud corta este segmento quítalo ahora mismo que no salga nada en pantalla hay que quitarlo y hay que cuadrarlo allí mismo y yo se lo había dicho por eso es importante aún así el show ese día duró dos horas veintisiete minutos tú estabas en el público dos horas y veintisiete minutos yo necesito porque viene el show tengo dos elementos nuevos tuve que quitar una de las cosas que creo que fueron las menos buenas y tengo dos elementos duros bien duros que también emocionalmente son a la gente que vaya allí a este show van a coger un palo duro duro te pareció largo el show porque yo digo déjame preguntar a la gente que fue a mi no me pareció largo mi show duró dos horas y veintipico también con la diferencia de que en mi show fueron tres conversaciones y ya en esas tres conversaciones se fue hora y media un interludio son veinte minutos tiene hora y cincuenta y mi oratoria duró como algunos cuarenta como algunos cuarenta cuarenta y cinco minutos duró mi oratoria y era que yo quería tener ese elemento de entretenimiento distinto entiendes y hay personas que se quedaron con ganas de más oratoria porque fueron a verme a mi claro y eso es algo que yo tengo que ajustar para el próximo pero porque lo hago también de esa manera yo he ido a otros eventos de oratoria y en muchos otros eventos se me echó pesado tal dos horas y media y lo sabes los puntos de inflexión tienen que estar ahí la risa tiene que estar ahí son muchas cosas que a mi cuando lo analizo digo diablo tal dos horas y media sentado pero tu eres tu eres prueba suficiente de que no es no son las dos horas y media es lo que estés allí hablando y por lo menos para mi yo estaba tan envuelto en la yo estaba tan envuelto en la historia tan envuelto en el trama tan envuelto en lo que estabas llevando que no fue una lectura realmente no fue una clase no fue vivencia brother y lo mezclaste sobre la historia detrás de lo que tú haces sin darle al público lo que es lo hizo verdaderamente interesante a mi no se me hizo largo yo no puedo decir Andrés eso es una de las cosas que uno pregunta y puede y la gente puede esto lo que estamos haciendo aquí va totalmente en contra a lo mejor Germania que está por ahí que es que es relacionista público esto va totalmente en contra un artista que hace un espectáculo siempre debe proyectar aunque tenga duda que él es el más duro y eso te lo enseñan o sea siempre el flow es decir papi estoy rompiendo tengo lo mejor soy el más duro y lo que yo estoy haciendo por un tanto te pareció largo y tener esta conversación no es la norma pero yo por alguna razón como yo siempre he hecho lo que me da la gana cuando se trata de mí pues honestamente yo creo que siendo vulnerable en la medida que yo pueda demuestra más seguridad porque yo puedo decir cualquier como tú lo dijiste si yo llego a pensar que realmente el show está largo yo te voy a decir Javier está largo no está largo no está largo no está largo el de ahora es la fecha la fecha es el 15 de enero en el centro de Bellas Artes de Santurce 15 de enero a las 4 un domingo igual 4 de la tarde igual este estamos tomando medidas porque la vez pasada era el tapón increíble para llegar o sea tú llegaste temprano pero hubo mucha gente cuando yo empecé el show había sillas todavía vacías y el poco que se llenó yo no llegué temprano yo llegué raspando y me parqué en el carajo pero yo me la huelí yo dije eso va a estar el empaquetado yo me parqué y camino si este esos boletos a la venta en Tiquetera y en la boletería de Bellas Artes en Tiquetera en la boletería de Bellas Artes vamos antes de antes de quiero soy ya boletos a la venta Tiquetera no quiero fucking excusas a los últimos siempre pasa la gente espera a los últimos dos días no me llames a mí por un carajo que yo no voy a tener boletos para nadie si Javier me haya dado dos boletos yo no tengo boletos para nadie fucking be compra con tiempo Tiquetera el show de Javier de Jesús demás está decir es un espectáculo tienes que estar ahí si quieres que se te impacte esa es la cita que te tienes que dar ahora bien yo quería hacer esto un poco diferente nosotros siempre estamos hablando de mentalidad y la mentalidad es bien importante pero yo quiero hablar de un factor antes que antes que nos movamos un poco a la derecha del evento algo más que quieras abundar del evento no no de verdad que que la gente esté allí que nosotros hacemos un evento al igual que tú nuestras taquillas son bien económicas porque la idea es darle oportunidad a todo el mundo y yo creo que no importa lo lejos que lleguemos y probablemente tú vas a estar de acuerdo conmigo lo grande que llegues a ser en lo que estás haciendo que me parece que vas a llegar muy lejos eres consistente persistente eres brillante si fuéramos roommate tendríamos problemas porque cuando te oigo hablar sé más o menos cuáles son tus influencias de los libros que lees y yo te digo este tipo y yo no pelearíamos los libros porque yo pero que mantengamos en nuestro caso siempre una taquilla bien accesible a la gente porque el que más lo necesita no es el que te puede pagar las taquillas de miles y miles de dólares claro el que de verdad lo quiere va a coger un préstamo cuando quiere pero no es la norma la norma es tratar de llegar a esa gente que dice bueno está bien voy a ir a ver qué pasa y a lo mejor ese día cambió su vida o sea hacemos unos shows accesibles para todo público tenemos elementos del espectáculo damos lo mejor de nosotros y yo les garantizo que este show aunque hayan ido al primero este show tiene muchas cosas que van a ser un poco distintas y dos elementos sorpresas que van a ser fuertes fuertes bello ya estamos ahí con esa obra de arte que va a ser ese espectáculo a mí no me caberá la menor duda y de verdad ya lo dijimos tiene que estar ahí vayan compren su boleto tiquetera ahora no hay mejor persona que tú para yo discutir lo que verdad el resto de esta conversación hablamos de la mentalidad la mentalidad para ambos es indispensable es sumamente importante yo la mentalidad es todo pero pocas veces se le da énfasis a nuestra apariencia física o nuestro condicionamiento físico con la mentalidad no existe desde mi punto de vista mejor persona con la cual yo pueda tener la conversación de el físico y la mentalidad que contigo IFBB Pro tú te consagras como IFBB Pro a qué edad yo después después de viejo yo me había retirado en un momento dado cuando yo paso por mi gran depresión de la muerte de mis familiares del asesinato de Girito de que me quedo sin trabajo me quedo sin el círculo de mi familia que vivía conmigo el nene mi pareja es un amigo mío el que me dice vamos tienes que salir de aquí donde está el tipo que motiva a la gente donde está el tipo que lee el libro que le enseña a todo el mundo no papito tú vas a salir de aquí y ahí es que yo empiezo a ir al gimnasio por ese compromiso con mi amigo porque yo hago un compromiso con alguien y yo mejor me muero porque yo no puedo fallar es como mi papá me encalcó eso desde niño y vuelvo al gimnasio y cuando ya estoy cambiando él me dice ¿y si vuelves a competir? y yo digo tú sabes los años que yo llevo sin competir desde el 2011 yo no competía y me dijo compite de nuevo y yo bueno pues está bien vamos a intentarlo pero a pesar de que le dije vamos a intentarlo dije contra lo mejor no pero le metí le metí cojones tú sabes y me puse ready competí gané cuando gano me dice vamos para afuera yo vengo de una generación que no salían a competir a los Estados Unidos para nosotros lo máximo era ir centroamericano o el mundial pero no era NPC IFBB no nosotros pensábamos que eso era imposible para nosotros y no íbamos y él me dice vamos a competir en el en el Team Universe eso es en New Jersey y yo chico pero Team Universe mano pero tú crees vamos Javier vamos y yo mano y en Men's City que todos estos chamacos son jóvenes y es un negocio porque esa categoría se crea para levantar el deporte nuevamente y traer a las nenas que les gustan los chamacos que están fuertecitos pero no voy a dividir del bien grande y traer ese público y subir el deporte de nuevo o sea que si tú tienes más edad tú estás tienes todo en contra pero el tipo me convence cuando voy al Team Universe usualmente cuando tú vas la primera vez a una competencia de NPC tú no sales en First Call Out a ti no te llaman nunca tú pasaste por allí y nunca puedes verte brutal y cuando llaman el First Call Out que son los primeros 5, 6 o 7 depende de cuánto se hace First Call Out tú aunque seas de los mejores que te ven no te van a llamar por alguna razón la NPC no te llama no sé si es porque pues hermano a lo mejor esto es un chivo pero este tipo no va a ser grande y tiene que demostrar que va a ser grande tenemos que verlo tenemos que verlo otra vez correcto es como que ellos los jueces están aquí y dicen ok aquí va a competir Funano y ya van con la mente a ver a esos tipos ok en esa primera competencia yo estuve o sea yo gano segundo lugar el primer lugar si hubiese hecho pro mi primera vez que yo compito y yo dije no para en esta pendeja yo voy a darle un palo porque es que y todo el mundo me decía que tú y todo el mundo me decía Javier no te sientas mal sabes que no te van a llamar tú has ganado muchas veces esto y yo no no mano yo estoy aquí pasándola bien o sea yo cuando me llaman yo digo anda para el carajo cuando no gané al no hacerme pro tenía una oportunidad de competir en Mr. Puerto Rico pues si te haces pro no puedes competir aquí compito en Mr. Puerto Rico y gano el peso semicompleto que era mi categoría gané en el overall como era men's physique yo no gané ganó un muchacho se veía súper bien súper bien yo no te puedo decir mira yo era mejor no estábamos cuando en estas competencias esto es apreciación esto no es el que llega primero en una carrera de 100 metros aquí los jueces dicen no a mí me gustó más este me gustó este ganó subjetivo y gana este muchacho y yo no me siento mal para nada coño un chamaco joven que está empezando que se veía súper bien hizo tremendo trabajo pero el presidente de la federación y el público y todo el mundo ah pero ahora en los centroamericanos queríamos que fueras tú para representaras tú y yo mano pero no voy a ir yo contra ganó él entonces el presidente de la federación me dice no no tú vas a ir y un tipo que no era amigo mío que no me conoce se llama Arturo Coto tenía una tienda de suplementos no sé si la tiene todavía un competidor excelente ahí es Vivi Pro también me llama y yo digo que es raro Arturo Coto llamándome tú sabes y me dice yo te voy a pagar el pasaje para que tú vayas a competir al centroamericano y la federación quiere que tú vayas cuando el tipo me llama ya yo me había ido me fui a un crucero me había ido a comer y yo digo ¿qué? y quedan cuatro días para los centroamericanos estoy comiendo como un cabrón ya yo se jodió la condición no no tienes que ir porque tú tienes la experiencia no es lo mismo arranco para los centroamericanos hermano yo me puse tan y tan ready yo no sé de verdad de verdad el sacrificio de esos días ahí sí que yo saqué todos los libros todos los trucos de la manga llamé a los mejores hicimos con un focus group ¿qué vamos a hacer? mírame o sea me veía brutal pila la playa pero no para treparte en unos centroamericanos hago ese cambio cuando llego a los centroamericanos yo dije papi estoy voy a lucir bien nos llaman hay un perfecto electrónico en las bocinas una jodienda y nos dejan en backstage cuando tú estás con un porciento de grasa tan bajito y estás jugando con tu retención de líquido 10 minutos hacen una diferencia si tú cuadras para treparte a la trima a las 3 de la tarde y te trepaste a las 3 y media tú te jodiste a menos que te saquen del backstage y tú puedas hacer el ajuste a lo mejor tienes que tomarte un sipi de un refresco para tener azúcar o echarte sal ¿entiendes? para no sudar dependiendo de cómo tú te veas por minutos tú vas cambiando es complicado y tienes que conocerte no me dejaron salir de ese backstage en ese backstage yo empecé a forrarme forrarme es cuando el líquido empieza y cuando yo salgo me veía ready pero no tenía el nivel de profundidad de corte cuando yo salí de esa tarima yo fui a llorar porque mucha gente o sea presidente de la federación la gente el tipo que me paga ¿sabe para qué fue allá al viaje? y yo me eché a llorar y yo dije hermano ¿sabe? que decepción ¿entiendes? y la gente que no conoce el deporte no van a entender van a pensar que yo fui todo jodido aquí no saben el sacrificio que hice pero lo mejor que me pasó porque entonces cogí mucho más fuerza y dije mira ¿sabes qué? yo me voy a ser pro y ahí es que yo viajo a Pittsburgh me convierto en profesional y a pesar de que fue brutal la experiencia de que te dan la tarjeta y eres profesional mi mejor competencia y la mejor experiencia de mi vida fue cuando como profesional fui a Boca Ratón en Florida con los mejores del mundo y llego primer call out el único puertorriqueño que ha llegado top first call out en una competencia en Memphis profesional ganándole a cuatro competidores del Olimpia que ya clasifican que han competido en el Olimpia en Memphis y fui yo ahí si te digo yo no gané ahí yo llegué first call out pero que te preparas con los mejores del mundo y otros no se pararan en el first call out que tú dices que yo me gané a fulano y no está aquí en el first call out que yo me gané este tipo que yo lo veo en las revistas y no fue brutal cuando me bajé de ahí Muscular Development me entrevista a mí no entrevista al que ganó Hanny Rambo que era el entrenador del Mr. Olimpia Men's Physique viene a donde a mí y me dice papi de verdad eres un orgullo para Puerto Rico y yo Hanny Rambo un tipo que es dios de los entrenadores me está diciendo esa fue la mejor experiencia de mi vida para que tú veas que no siempre ganar y ahí yo dije wow ahora me siento que hay accomplished ya yo me siento y ahí competí una vez más en California ya no he competido más hay gente que dice tú lo vas a hacer otra vez más pero es complicado o sea con lo que hacemos con el trabajo es muy duro es muy duro hacerlo pero se puede y mira mira a esta cámara yo voy a hacer un reto aquí a José Galim todo el mundo tiene un cuco todo el mundo a él le gusta entrenar él se ha puesto en shape yo he visto fotos de él en shape de un momento que se veía súper bien pero yo digo que cuando tú vences tu cuco tú puedes lograr cualquier cosa y te voy a dar la estadística 25 a 35 mil personas solamente en todo Estados Unidos tienen sus abdominales todo el año cientos de miles se hacen millonarios es más fácil hacerte millonario que mantener los abdominales y mantener el shape todo el año tienes que vencer el cuco ¿sabes por qué? porque ese es lo que te vas a convertir tú eres un tipo disciplinado eres un tipo que tienes tu enfoque yo estoy seguro que tú haces tu podcast tu show y tú dices papi yo voy para allá André vamos a hacerle esto papi vamos a lograr esto papi vamos a pasarle el rolo a aquel vamos porque es cool competir pero ¿sabes qué? vas a tener que hacer a la misma vez tu cuco yo lo voy a retar aquí él tiene toda mi ayuda lo que pasa es que yo no soy un tipo que voy a estar detrás de él o sea él me tiene que demostrar y yo yo quiero el año que viene mira estoy dando para el año que viene que venir aquí y yo me voy a poner ready para esa fecha pero no me voy a poner de competencia ahí te he apretado escúchame no me voy a poner ready de competencia me voy a poner para no quedar mal ¿entiendes? y yo quiero que Galinde aquí haga un podcast y diga ok miren como estoy no para frontearle a nadie ¿entiendes? pero es para que todo el que tiene una excusa ah pero Galinde tiene éxito aquí ah Galinde ha tenido éxito de podcast porque hizo chavo en bitcoin ah Galinde ok ¿cuál es la excusa ahora? o sea te enfrentas a tu cuco yo quiero que tú te enfrentes a tu cuco y diga ¿sabes qué? me quiero poner brutal challenge exacto brutal después de eso vas a tener otro cuco más que va a ser tratar de aguantarte de por peor sin camisa en la calle de ahí Galinde empieza a guiar sin camisa en el carro Galinde no hasta ahí ahí no voy ahí no voy todo el mundo dice no papi no yo no soy así papi esto es como cuando una mujer se hace las tetas llama a las amigas por cámara mira le enseñas a tetas a todo el mundo le enseñas a tetas hasta los amigos es la misma cosa cuando tú te ves ready cuando tú te ves ready tú no te pones yo nunca voy en camisilla a gimnasio cuando yo compito yo voy en camisilla todos los días coño pues si te jodiste pues te jodiste para estar ahí así que ese es el cuco tuyo yo acepto eso acepto challenge accepted vamos a venir para acá el año que viene pero entonces hacerme compañía no papi vamos a ponernos ready ya está vamos a ponernos ready ¿qué efecto tú has visto tiene el condicionamiento físico en las personas? o sea cuando tú físicamente estás mal literalmente es la manifestación visual de que no te estás amando por completo o sea el amarse de uno como ser humano no es solamente estudiarlo o sea tenemos una responsabilidad el hombre que trajo el yoga al occidente se llamó Paramahatma Yogananda y su frase que repetía su running guard era cultivarán la mente el cuerpo y el espíritu no hay ninguna más importante que otra tú estás teniendo experiencias en este plano físico y lo que te lleva a vivir las experiencias es tu físico Jesús nació a través de la vagina de una mujer en físico para estar aquí no, no, no es que hay una ley el universo tiene leyes y tu físico es importante y es parte de lo que tú le presentas a la gente que tiene que ver con tu amor propio cuando tú de verdad te pones ready y cuando tú de verdad te amas tú vas a estar bien no tienes que ser outstanding no tienes que ser el mejor del mundo pero vas a estar bien en todas las áreas cuerpo, mente y en espíritu y no ah, lo hice una vez y ya porque es como decir mira, me he leído dos o tres libros o me he graduado en una universidad y después no leí nunca más no, el mundo va demasiado rápido entonces tienes que estar en constante cambio en constante cambio al final cuando tengas todo el éxito que vas a tener diez veces más dinero de lo que has tenido tú no quieres gastar ese dinero en medicina o sea, tú quieres disfrutar tú no quieres decir me voy a retirar el joven fantástico joven hoy día 65 años porque hoy día la gente la expectativa de vida es mucho mayor pero tú no quieres tener ay, es que no voy para allá porque es que me duele la espalda no, porque me sube la presión no entonces te jodiste toda la vida trabajando para que el vehículo que te va a llevar a disfrutar otras cosas te esté dando problemas oye, que puedes enfermarte como quieras sí pero hermano la probabilidad es mucho menos o sea, cuando tú estás bien físicamente tú te sientes mejor tú duermes mejor tú tienes más energía tu cerebro funciona mucho mejor tu retentiva la capacidad de memorizar una de las cosas a las que yo atribuyo la capacidad de yo memorizar libreto ha sido el entrenamiento literalmente yo en la escuela no era así yo en la escuela era struggling para poder memorizar cosas y yo empecé a entrenar y empezaron a cambiar muchas cosas habían cosas que para mí eran complicadas que se me hacían fáciles porque me costaba ir al gimnasio ahora mismo hace más de dos años que yo voy al gimnasio y cuando llego me quiero ir pero entreno porque yo digo precisamente por no querer estar aquí es por lo que me voy a quedar y sigo construyéndome por eso es importante no es porque vayas a tener dominar si eso es chulo ese es el lacheri es que todo en tu vida va a mejorar un tipo que se llama Rich Gaspari ese tipo el que sabe de bodybuilding sabe que ese tipo fue antes y después de Gaspari porque a pesar de que él no fue mistero limpia él estuvo cuatro veces segundo lugar cabrón cuatro veces segundo lugar pero el primero que trajo grandes cortes estriaciones en el músculo las venas ese fue el primero y era un duro en nutrición cuando Gaspari se retira casi todos los bodybuilders aún los olimpias se retiran están pelados se quedan sin nada porque no hacen una carrera mientras están viven de las competencias de lo que ganan pero no son entrepreneurs Gaspari se retira y abre su suplemento de suplemento Gaspari Nutrition con la con la esposa bueno con la ex se llama King y él lo empiezan a entrevistar la gente de los medios porque él iba a las competencias y ponía su bus y empiezan los mismos que cubren esos eventos mira Gaspari le dicen ¿tú crees que tú puedes competir con EAS que era el top EAS en un momento Fofaguin tenían una fue tan duro y tan duro y tan duro que el tipo estuvo tres años y vendió más nunca ni él ni su hermano han hecho más nada fueron tantos millones de dólares esos tipos fueron los que trajeron la creatina los primeros que trajeron que es el mejor suplemento de los últimos 40 años o sea y él le dijo ¿sabes qué? yo fui segundo lugar en Mister Olimpia cuatro veces no hay nada nada que yo no pueda hacer porque estás compitiendo contra ti papá tú puedes hacer un podcast tú puedes ser motivador tú le puedes ganar a aquel tú le puedes ganar a este pero ganarte a ti está cabrón entonces él dijo no hay nada que no pueda hacer llevó la compañía a ser una compañía cotizada de millones de dólares abre una segunda que la hace de suplementos de mujeres con su esposa se divorcia prácticamente todo pasa a nombre de su esposa y lo sé porque yo he hablado con él y con la esposa y el tipo empieza de nuevo y vuelve y hace exactamente lo mismo y gana aún más o sea Gaspari no es no es un artista que todo el mundo conoce no es un mainstream pero Gaspari tiene aviones privados Jet tipo está bien arriba pero eso a mí nunca se me olvidó él dijo no hay nada que yo no pueda lograr cuatro veces segundo lugar en Mr. Olimpia no hay nada que no pueda lograr pero él venció su cuco y está cabrón tú primera vez segundo lugar segunda vez segundo lugar es duro el segundo lugar es el lugar que más sufre en una competencia el que gana celebra el que llega a tercero dice tú ves dos tri pero el segundo lugar cabrón estuviste así de ganar y es algo que te jode que te jode bien cabrón así que sí definitivamente entrenar es vencer a Galinde tú entrenas y tú vas a vencer a Galinde cómo encuentra las ganas de vencerse a sí mismo una persona que a lo mejor lleva años que no visita un gimnasio o lleva años que no se no siente las ganas de ir a entrenar porque el deporte es de masoquista yo creo que el bodybuilding es el único deporte que literalmente la única manera que tú logras tus resultados es mediante el dolor sí si no te duele no funciona o sea si no hay un pump no funciona dolor prácticamente 18 horas sí porque cuando no entrenas tienes que estar en dieta y tienes que comer cuando te toca y estoy en esta actividad y me tengo que ir al carro a comer no y depende cuán duro le diste al tercer día de haberle dado pierna todavía te duelen correcto correcto las tienes todavía hechas canto ¿cómo encuentro a una persona que a lo mejor nunca haya dado la motivación o nunca lo he intentado esas ganas de decir espérate puñeta yo tengo que cultivar la mejor versión de mí ¿cómo empieza? ¿cómo lo busca? pues mira yo te voy a decir mis dos fases al principio yo encontré la motivación porque yo era el gordito de la escuela o sea yo no era el nene que tenía nenas Gilito era el que tenía Gilito era el parejo de los 15 años de todas las nenas 15 años de Gilito mi hermano era el pelo negro los ojos grandes Gilito era flaquito yo era gordito y Gilito era el caballo a mí no me invitaban papá tú no fuiste ni rey de corazones ni rey de corazones en la escuela superior yo no tuve ninguna novia no había break o sea lo mío era el gordito ay mira gordito buena gente de ahí salí comediante porque para poder ser aceptado en el grupo dije pues lo hago reír pero yo empiezo a entrenar porque yo quería dejar de ser el gordito y conseguir nena termina esa motivación y de ahí es coño quiero competir cuando me dijeron ah chacho se rieron de mí yo era bounce el pasaban había un tipo que pasaba un carro y se paraba literalmente en la Roosevelt yo trabajaba en un sitio que se llamaba Iris Café y se paraba frente a la puerta en carro pam balqueaba bajaba el cristal mira me hizo el puerto rico ay y se reía y salía echando bomba y se reía se burlaba pues yo no conocía a nadie yo lo hice leyendo yo mismo o sea yo me autoduqué los entrenadores no me cogían en serio porque no saben quién carajo yo era y entonces eso o sea yo dije este cabrón yo lo voy a hacer por este cabrón y esa fue mi motivación en ese momento luego de eso querer hacerme pro porque ya cuando yo dije coño ya siento que hasta hoy en eso yo logré lo que iba a lograr o sea decirte voy a ganar Mr. Olimpia es estúpido por más que uno diga no que fe no 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 oye yo tengo 51 años vamos a estar claros o sea el galán el que sale en el remix que es enanito así no va a donkear la bola en un carasto en la NBA no hay break o sea hay una realidad en la vida pero ahora si yo te dijera a ti tú encuentras las ganas aquí te estaría mintiendo yo llevo que no encuentro ganas hace dos años pero yo tengo un compromiso y yo creo que es que falla la gente o sea la gente tienen que estar claro que tenemos que ser agradecidos que estamos aquí vivos por alguna razón que abrimos los ojos y que decimos puñeta yo estoy aquí por algo como yo le agradezco a Dios o al que sea que tú creas o a la explosión a lo que sea como yo agradezco como yo aporto entonces yo tengo un compromiso serio conmigo con Dios que pienso que me lo ha dado todo con la gente que me ha apoyado como carajo yo voy a venir aquí a decirte no mira que tú puedes tener el éxito cuando yo ah como no tenía ganas no fui o sea yo no podría hacerlo hay gente que lo hace y hasta les va cabrón y engañar pero es que yo no puedo es una mierda que yo tengo yo no puedo hacerlo o sea yo no puedo actuar como que me va cabrón si no es verdad se me hace complicado y entonces yo tengo un compromiso yo sé lo que quiero hacer y a dónde lo quiero lograr y a lo mejor yo me convierto en un motivador bien cabrón y viajo el mundo pero si yo me trepo allí con una barriguita y gordito pues yo estoy fallando o sea tú me quieres señalar a mí vas a tener que decir porque me cae mal eso es lo que vas a tener que decir cabrón no vas a poder decir no porque el tipo aquí es una mierda no hay cosas que me faltan muchísimo para aprender pero mientras esté ahí como dice Les Brown nothing is over until I win ya y voy a seguir y voy a seguir mi compromiso es conmigo gana me faltan todos los días todos los días pero voy se acabó voy al final voy a tener resultados y el resultado me va a gustar la paciencia es amarga pero el fruto es dulce la paciencia es amarga pero el fruto es dulce si yo creo que no hay otra manera de cultivar una mentalidad de victoria y la mentalidad de victoria en volvemos en el condicionamiento físico es difícil porque tú sufres por varias áreas no solo en entrenamiento tienes que cuidar lo que comes y también cohibirte de a lo mejor comer muchas cosas que te gustan comer yo desde que comencé a hacerlo ciertamente no te diferencia al momento mentalmente hablando mi el wire fue distinto mis hábitos cambiaron empecé a hacer cosas totalmente distintas y puedo identificar que es algo que continuará cambiándome la vida así que Javi para mí siempre es un honor antes de que nos vayamos algo con lo que quieras dejar a todas esas personas que te están viendo que a lo mejor no tuvieron el mejor 2022 de su vida comienza el 2023 se establecieron unas metas arranca el año y las dejan a mitad un mensaje que le quieras dejar pasenla cabrón pasenla cabrón bueno no de verdad si es muy buenísimo tener metas y tener sueños pero mano la vida es demasiado de corta y yo he experimentado cosas con familiares con amigos es muy corto mano y estamos aquí en un mundo que ha sido creado de manera maravillosa con grandes herramientas con tecnología la nueva generación tenemos tantas cosas a nuestro favor para que nos vaya cabrón para pasarla bien pero no hagan lo que todo el mundo le dice que tienen que hacer no no sigan la norma el sistema de educación está jodido le sigue enseñando las mismas cosas a todos los nenes como si todos los nenes les interesara las matemáticas o les interesara el cálculo busca tu pasión o sea edúcate en una base general en todas las cosas pero inclínate por lo que te gusta no pienses en esto no hay chavo déjame no hacerlo porque no hay chavo puñeta si tú haces lo que no te gusta puedes hacer todo el dinero del mundo y vas a estar llorando en tu casa levántate todos los días feliz porque vas a hacer lo que te apasiona porque tienes una razón para levantarte los ataques al corazón en Estados Unidos en el 95 están relacionados a gente que se levanta encojonado porque tienen que ir a trabajar pasenla cabrón todo el tiempo mano rodeense de amigos que sean excelentes que te quieran de los más que te regañen no te rodees de los chile no lo hagas ya es suficiente con el ego que tú naciste porque todos nacimos con ego rodeate de gente que te regañe que te señale que cabrón estuviste mal aunque te encojone rodeate de gente que puedas aprender cuando veas gente que no te caiga bien tienes que darte cuenta que si alguien no te cae bien estás reflejando algo de ti que no te gusta y mira a esa persona que no te cae bien y vas a encontrar algo en el que puedas aprender la vida está cabrona es maravillosa y te lo está diciendo un tipo que la vida le ha dado duro pero gracias a ese dolor gracias a todas esas cosas que me han pasado me he ido construyendo y hoy la satisfacción que siento al poder ayudar a otras personas está cabrona es maravilloso tantas razones para agradecer el garinde tantas tus problemas tus dificultades tus pendejaces hermanos son bendiciones todas lo que tenemos es que cambiar esa programación que nos han enseñado que ah mira que me pasó es dejar de escuchar esas voces del exterior que todo el mundo se está quejando como si todo estuviera mal en la vida y no ven tantas cosas maravillosas salirte de esa programación y levantarte todos los días y simplemente decir coño gracias porque hoy podría quedarme en la cama si me da la gana o me puedo montar en mi carro o puedo no lavarlo como los carros nosotros que están afuera los dos igual de sucios o lo puedo lavar o puedo por el simple hecho de tener la libertad y aun si estás preso porque hay presos que ven este podcast pues yo lo sé que tienen youtube allí y lo ven no odia eso si odia eso aun estando preso eres libre cuando lees eres totalmente libre no solamente cuando duerme el preso tiene una frase que dice cuando el sueño del preso se respeta porque es cuando único es libre no tu eres libre cuando lees cuando te envuelves en una historia y donde quiera que estés puedes ser mejor persona independientemente cual sea tu situación si haces lo que tienes que hacer puertas se van a abrir que tu jamás imaginaste porque nuestra imaginación y nuestra conciencia está limitada por el que nos creó que tiene un plan mucho más grande para nosotros además de cabe destacar que hablando de los presos hay personas que están presos y no están tras la reja no existe peor prisión que la mente correcto y llevan en una cárcel toda su vida por pensamientos que sembraron en ella así que a ti que me escucha el 2022 a lo mejor no fue o no marchó como tú pensabas pero el 2023 va a estar cabrón si así lo decide bueno muchachos me consiguen en todas las redes sociales como sea el indes PR Javi Javier leje su PR en todas las redes sociales estamos ready vayan al show de Javi les va a cambiar la vida de verdad me encantó el show no se lo pierdan yo estoy seguro que va a hacerlo todo en la tarima como lo hizo la primera vez y no van a estar decepcionados eso yo lo puedo asegurar gracias por escucharnos gracias por vernos o sea por ti por los tuyos por los que vienen detrás de ti me fui gracias me out